De manera increíble, Ricardo, mientras estos acontecimientos sucedían en la colonia Lomas de Tabachines, un conductor de plataforma intentó escapar de la zona de conflicto cuando se topó de pronto con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional al estar quizá pensando en que estaría seguro. Vaya sorpresa la que se llevó y es que fue atacado a balazos por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes señalaron, minutos antes habrían sido ellos atacados de la misma manera. La sorpresa increíble no presentó ninguna lesión. Conducía su vehículo de plataforma cuando se registró un violento acontecimiento en calles de la colonia Lomas de Tabachines en Zapopan, en donde un menor de edad perdió la vida y tres personas fueron agredidas a balazos en su intento por escapar de la zona de conflicto y llegar a casa a resguardarse. Recorrió las calles de la colonia Emiliano Zapata al llegar al cruce de las calles carpinteros y tabachines. Se topó con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional de manera irónica y hasta escalofriante fue agredido a balazos en repetidas ocasiones por los soldados. Estaba trabajando en la plataforma Duber y aquí a tres cuadras de mi casa, vivo aquí enfrente, aquí a tres cuadras de mi casa empezaron a balasearse. Entonces me esperé allá, me paré, me agaché y dije ya se aplacó. Entonces volvieron a balasearse y dije no, pues mejor me voy a mi casa y aceleré y venía hacia este rumbo y aquí en la esquina estaban los soldados parados. Entonces dije son soldados, no van a hacer nada y empezaron a dispararme. Entonces como pude me agaché y subí los vidrios, di vuelta y me paré aquí afuera de mi casa pero pues todavía siguieron disparando, a la camioneta también le dieron. De esta manera quedó este vehículo de un conductor de plataforma luego de la agresión a balazos sufrida por parte de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Extraoficialmente se presumió que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional habrían sido agredidos a balazos minutos antes, aunque se espera que pueda ser aclarado el motivo de su accionar. Para Imagen, Fernando Núñez.